En Fondo Esperanza estamos con los emprendedores. Si necesitas capital para poder comenzar un emprendimiento formal o informal, o necesitas una mano para reactivarlo, nosotros te apoyamos. En Fondo Esperanza te ofrecemos un servicio integral, que además de entregarte un microcrédito para el emprendimiento, también te ofrece capacitación para desarrollar tus habilidades emprendedoras, la opción de generar nuevas redes con otras emprendedoras y emprendedores como tú y con organizaciones externas, además de microseguros para proteger tu negocio y tu familia en caso de eventos inesperados. Aprovecha esta oportunidad y súmate a miles de emprendedores en todo Chile. Gracias.